Desde la organización que reúne a los pueblos indígenas del país surgió la propuesta de que el gobierno compre los cultivos ilícitos que son el eslabón más importante en la creciente violencia en el departamento del Cauca. Analizamos qué tan viable es esta iniciativa. En medio de la escalada violenta en el Cauca, el gobierno anunció la militarización del departamento, pero para la ONU y los indígenas esta no es la solución. Además, la ONU planteó una revolucionaria propuesta. El Estado colombiano debería comprar toda la producción de los cultivos de uso ilícito. El día que el gobierno tome esa decisión, se acabó el narcotráfico en Colombia. Hay que tomar esa decisión y yo estoy seguro que todo el negocio se acaba. Para expertos en este momento, ni legalizar ni comprar los cultivos ilícitos podría hacer parte de la solución. No es viable. ¿Qué sí sería viable y qué es necesario? Que no haya un efecto globo de militarizar la zona. Militares que en dos o tres meses van a salir, los grupos armados hacen un repliegue estratégico y después regresan otra vez a los territorios. Lo que hay que construir realmente es un modelo de economías legales en la región. Que el Estado llegue con infraestructura, salud, educación y portafolios de economía que permita que las comunidades ingresen a una economía legal. Las medidas tomadas por el gobierno también fueron cuestionadas. Es un gobierno que tiene una posición reactiva y no preventiva. La presencia del cartel de Sinaloa que estaría pagando con armas la coca que sale del país potencializaría el conflicto en el departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!